Ok. Ya salió toda la... Sí es el Ángel Gras, ya confirmado. Pues estás... A ver, ¿te gusta la jeta? ¿Qué? La pinche jeta azteca. Que muestres toda la pinche jeta azteca. Déjame, busco... Probably my spookiest beat ever. A ver, ya la puse en fondo, güey. Tú no puedes oír, pero puse la música Sigma. A ver. Mira, mira. No voy a poner mi cámara aquí, güey. Mira el stream, mira el stream. Mira el stream, mira qué guapo estoy. Güey. Ay, güey, se rompió mi silla. A ver, ya lo estoy mirando. ¿Qué es eso? Es un chefrentón a la verga. No es cierto. Es un chefrentón. No es cierto, no es cierto. Frentón. Carretera. Ahí está la... ¿Cómo se llama? El aeropuerto de... Tú cállate, pelos de... Las huevas. Pelos de panocha china, tú, güey. Qué pendejo. A ti los pelos se te ponen la cabeza a la verga. A los huevos. Tú tienes... Tú tienes los... Los pelos... Los... Cuando... Cuando el doctor estaba sacándote de la panocha de tu mamá, se jaló los pelos de su pucha, güey. Y se quedaron en tu cabello, así impregnados. Esos... En los pelos de la panocha de tu mamá ya es tu cabello, güey. Natural. A ti te lo donó tu hermana, güey. De la axila, cara. Se lo sacó. No, güey. Me lo sonó. No, me lo sonó tu prima, güey. Tu prima... ¿Cuál? ¿La que tiene 13? No, güey. Ah, es que... Ah, no. Ah, debió haber sido tu mamá, güey. Debió haber sido tu mamá. La confundí. La confundí. No era la que tenía 13. Ey, como que ya hace falta que entre la mamá del ángel grasa a regañarlo, ¿no? No era la que tenía 13. 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 No era la que tenía 13.